Quiero me tú Esto es un amor peligroso Y temo el momento En que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey, na, hey, na Caliento tu cuerpo Hey, na, hey, na Quiero me tú Porque quiero me tú Cuando mi amor Dime, quiero ser tú Y lo perdiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tú Porque quiero me tú Cuando mi amor Dime, quiero ser tú Y lo perdiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Que me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey, na, hey, na Caliento tu cuerpo Hey, na, hey, na Quiero me tú Porque quiero me tú Cuando mi amor Dime, quiero ser tú Y lo perdiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tú Porque quiero me tú Cuando mi amor Dime, quiero ser tú Y lo perdiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso 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 Gracias.